Bienvenidos a XRP hoy. Mi nombre es Simonet. Desde que el presidente Biden anunció en octubre pasado su proyecto de ley para las criptomonedas, ha sido una fuente de muchas preocupaciones en la comunidad de cripto. A muchos les preocupaba que la orden requiriera amplias medidas en contra de las criptomonedas. La orden está firmada y hoy vamos a desempacarla. El 9 de marzo, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, firmó una orden ejecutiva, la primera de su tipo, sobre la supervisión de las criptomonedas, ordenando a las agencias federales que coordinen su enfoque hacia el sector. La administración de Biden ha visto la explosiva popularidad de las criptomonedas como una oportunidad para examinar los riesgos y beneficios de los activos digitales. La orden ejecutiva había sido ampliamente anticipada por la industria financiera, los comerciantes de criptomonedas, los especuladores y los legisladores que han comparado el mercado de criptomonedas con el oeste salvaje. A pesar de los riesgos, según el gobierno, las encuestas muestran que aproximadamente el 16% de los estadounidenses adultos o 40 millones de personas en los Estados Unidos han invertido en criptomonedas y el 43% de los hombres entre 18 y 29 años han invertido su dinero en criptomonedas. La orden ejecutiva define seis prioridades claves, la protección al consumidor, la estabilidad financiera, el uso ilícito, el liderazgo en el sector financiero global, la inclusión financiera y la innovación responsable. Parte del proyecto de ley ordena al Departamento de Tesorería de los Estados Unidos que elabore un informe sobre el futuro del dinero y los sistemas de pagos. La orden reconoce que la evaluación de los riesgos y beneficios potenciales de los activos digitales debe incluir una comprensión de cómo el sistema financiero satisface o no satisface las necesidades actuales de los consumidores de una manera que sea equitativa, inclusiva y eficiente. Según la orden ejecutiva, Biden ha ordenado al Departamento de Tesorería y otras agencias federales que estudien el impacto de las criptomonedas sobre la estabilidad financiera y la seguridad nacional. Los informes interinstitucionales analizarán el impacto de las criptomonedas en el crecimiento económico y financiero, la inclusión financiera, la seguridad nacional y la medida en que la innovación tecnológica puede influir sobre el futuro. Con implicaciones para las prioridades nacionales e internacionales, incluida la centralidad del dólar estadounidense en el sistema financiero mundial, la orden ejecutiva ayudará a garantizar que los Estados Unidos tenga un papel de liderazgo y un asiento en la mesa. La orden ejecutiva de Biden solicita a la Reserva Federal, así como a cualquier otra agencia o departamento relevante dentro del gobierno federal, que analice los posibles riesgos de una CBDC, además de los posibles beneficios. El proyecto de ley ordena a las agencias federales que adopten un enfoque unificado para regular las criptomonedas, asignándoles la tarea de trabajar juntos para abordar los riesgos de las criptomonedas, incluidos los problemas de protección del consumidor, las implicaciones para la seguridad nacional y las amenazas al sistema financiero, pero también llamándolos a apoyar la innovación de las criptomonedas y garantizar que los Estados Unidos mantengan un liderazgo tecnológico en este espacio digital de rápido crecimiento. La industria criptográfica dio un suspiro de alivio cuando el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, finalmente dio a conocer esta tan esperada orden ejecutiva sobre las criptomonedas. El enfoque relativamente ligero revelado en la hoja informativa, sin nuevas regulaciones en el sector y sin posiciones específicas que la Casa Blanca quiere que adopten las agencias, fue recibido con un alivio generalizado. Fue mejor de lo que pensábamos que iba a hacer, dado todo el miedo, la incertidumbre y la duda que ha habido acerca de una represión regulatoria. Creo que esto es obviamente mucho más positivo y reflexivo. Los grandes actores en la industria de las criptomonedas recurrieron a Twitter para compartir sus opiniones sobre la orden ejecutiva. Sam Bankman-Fried, director ejecutivo del Intercambio de Criptomonedas FTX y uno de los principales donantes a Biden, calificó la orden de constructiva. El director ejecutivo de Circle, Jeremy Allier, elogió el enfoque de la orden en el rápido crecimiento de las criptomonedas y sus llamados a una resolución constructiva de problemas en torno a los riesgos conocidos que existen con el ecosistema financiero heredado. Muchos participantes de la industria esperan que la orden ejecutiva aborde el entorno regulatorio fragmentado actual en el que la regulación a menudo se logra a través de acciones de demandas por parte de la Comisión de Bolsa y Valores y la Comisión de Comercio de Futuros y Productos Básicos. En una declaración proporcionada a Coindesk, el cofundador y director ejecutivo de Anchorage Digital, Nathan McCauley, calificó la orden como un tiro en el brazo para las criptomonedas y dijo que para lograr el equilibrio de la innovación responsable exigida por Biden, la comunidad de las criptomonedas necesita reconocer que, en beneficio de la industria, los reguladores tienen un papel que desempeñar en el ecosistema criptográfico. La orden ejecutiva de hoy deja en claro que no se trata de ellos en contra de nosotros, dijo McCauley. Candice Kelly, consejera general de Stellar, hizo eco del sentimiento de McCauley, diciendo, La orden de hoy es el primer paso en lo que probablemente será un proceso prolongado para que la industria tenga la claridad que hemos estado buscando. Ahora, comprendemos mucho mejor las intenciones y la hoja de ruta del gobierno para los activos digitales y el compromiso de apoyar la innovación en este espacio. La orden ejecutiva pide a las agencias, incluido el departamento de tesorería, que realicen investigaciones y presenten informes a la Casa Blanca sobre varios temas relacionados con las criptomonedas, lo cual puede demorar hasta seis meses. Este es un camino muy largo por delante en la formulación de políticas, pero vamos en la dirección apropiada. La orden ejecutiva ordena a las agencias federales que comuniquen mejor su trabajo en el sector de los activos digitales, pero no establece posiciones específicas que la administración quiere que adopten las agencias. Del mismo modo, la orden no anunció ninguna nueva regulación que deban cumplir las empresas de criptomonedas. Sin embargo, este es el lugar en el que queremos estar. Es el marco adecuado para pensar en cómo regular el espacio. Hoy fue un buen día para las criptomonedas. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este video, por favor, denle me gusta, compartan y suscríbanse. Sean bendecidos.